Bueno, les hablamos de aquí desde la Feria del Libro, que esto va a estar dos semanas. Les hablamos de Edicciones Grafisol, que yo, por ejemplo, estoy ofreciendo los libros de Fábula de Sopo, los de lujo, que es bastante interesante para los niños. Tengo cuentos, varias obras, y también invitarles, pues, que pasen y los visiten, que hay muchos expositores de muchos lugares que han venido. Estamos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. También me gustaría que pasen y se registren en Cenapi, por ejemplo, y se van a divertir. Pasen. ¡Gracias!